La Escuela 1 La Escuela 1 ya se logrará, la Escuela 1 ya se logrará, unidos en el arte y con dignidad. Arte y cultura es nuestra meta, lo prometemos, Escuela 1, con los actores a la victoria, la Escuela 1 se logrará. La Escuela 1 ya se logrará, la Escuela 1 ya se logrará, el centro cultural será una realidad. Ya somos muchos los que esperamos, entre consignas y las banderas, el gran momento de la victoria, la Escuela 1 se logrará. La Escuela 1 ya se logrará, la Escuela 1 ya se logrará, pues no existimos más de igualdad. Unante amigos, hombres y mujeres, porque es posible que seamos miles, con pobladores a la victoria, la Escuela 1 se logrará. La Escuela 1 ya se logrará, la Escuela 1 ya se logrará, el arte es posible y se vencerá. Escuchen todos, el pueblo espera, que se respete, la vieja escuela, con los artistas a la victoria, la Escuela 1 se logrará. La Escuela 1 ya se logrará, la Escuela 1 ya se logrará, unidos en el arte y con dignidad.